¡Hola, buenas noches! Empezamos una nueva semana y hoy sí que hay información. Bueno, les aviso que en unos momentos entramos con Brian Torres. Él va a salir al frente y quiere hablar sobre la realidad de su relación con Samara Lobatón. ¿Qué es lo que ha pasado después de que las redes mostraran imágenes y otro programa de espectáculos también? También imágenes que también tenemos, dadas por los vecinos del lugar que nos han enviado, donde Samara le tira las cosas por la ventana, le tira los zapatos, la camisa, los pantalones, todo se los tira por la ventana. Esas imágenes después no me las pongas. No estoy hablando de eso. No me pongas esas imágenes. Quítame las imágenes, por favor, si no sabes qué vas a poner. Gracias. Es que si no saben qué van a poner, no me las pongan. No me pongan. De Cueva son unas imágenes. Total de Cueva ya sabemos que volvió. Por eso que decimos, Pamela López es ahora la nueva... A mí, a date cuenta. Pero tenemos eso en un momento donde vamos a ver las imágenes. Y lo que le dice Samara Lobatón al Brian mientras le tira los zapatos por la ventana. Uno de los zapatos, además, sabemos que le cayó en la cabeza a la mamá de Brian. Entonces, ya la situación ha llegado a un punto de violencia que creo que lo mejor para esta pareja es que no esté junta. Y además, sabemos por qué ella sí lo anunció, que está embarazada, que está esperando un bebé de Brian. Es que no puede ser. Recién nos enteramos hace unos días por una denuncia en el programa de Mavi La Huerta que el doctor, aparentemente, así se hacía llamar, el doctor Steve Díaz, que aparecía en programas como invitado constantemente como médico de cabecera del programa de Etel, Pozo, América Hoy. Ahí aparecía un montón de veces, dijo que le había hecho sus arreglitos a Etel, claro, debe ser todo por el maravilloso canje. Que aparecía poniéndole unas sustancias en los glúteos de Melissa Paredes, que aparecía en televisión inyectándole ácido hialurónico y otras sustancias, Botox, ETC, a muchas figuras de la farándula. Bueno, él se hacía llamar a sí mismo el doctor Steve Díaz. Aparecía en las redes sociales, aparecía en TikTok hablando de procedimientos estéticos. Aparentemente, él era un médico estético. Sin embargo, no es doctor y no puede ejercer la medicina porque no estudió para eso. Porque hasta ahora, nosotros que hemos tenido una conversación con él, no tiene un cartón donde dice que es médico. Solamente tiene talleres que duran seis horas, tiene especializaciones en centros que no tienen categoría de universidad. Y no ha sido inscrito en el colegio médico. Así tú tengas la especialidad obtenida en otro país o hayas estudiado para médico en otro país, tienes que homologarlo en una universidad de acá, antes y luego ante el colegio médico, presentar tus papeles y vas a poder ejercer la carrera para la que estudiaste. El doctor Steve Díaz, y esto es realmente, a mí me parece fraudulento y una estafa a nivel nacional, que alguien que no tiene el título se haya paseado por todos los canales de televisión. Este no, por lo menos mi programa no. Creo que nunca nosotros lo hemos acá traído. No, consulta nunca, ¿no? Creo que para que raje de alguien, sí. Se peleó con la peor retocada del país. Bueno, pero este es el colmo. Y solo salió a través de esta denuncia, donde una señora denuncia que este supuesto doctor le dejó unos moretones, unas cosas horribles en la cara. Nosotros hicimos nuestro trabajo de investigación y descubrimos, Steve Díaz no es doctor. ¿Tú eres consciente que legalmente no podías ejercer? Sí. ¿Y por qué lo hiciste, sabiendo que estabas contra la ley? Como te digo, yo esperé la respuesta del, en ese tiempo, el colegio médico que estaba, o sea, dirigido por otra persona, para que se me pueda legalizar la colegiatura allá en el Perú y no, no se hizo. ¿Qué tal de esparpajo? Steve Díaz acepta haber trabajado por tres años en Perú, sin estar colegiado. Y recién tres años después, nos presenta, no su título médico general, porque dice lo tiene su universidad en México. Pero sí, estos certificados y diplomas que dice, darían fe de su experiencia como médico estético, mostrándonos estos diplomas por asistir a talleres de Botox, plasma y relleno facial en 2014, y bichectomía y mini liposucción ambulatoria en 2017, y recién en junio de 2022, realizó una maestría internacional en medicina estética en España, que en el mismo documento indica que no tiene efecto académico oficial, es decir, que no está respaldada por ninguna universidad. Quizás por eso, el colegio médico no lo valida como doctor, una palabra que él se ufanó por años, una palabra que ahora le pasa factura, porque es acusado ante fiscalía por ejercer una profesión de forma ilegal, y es acusado por dos mujeres de dejarla con parálisis facial. Me pone la anestesia y me deja unos huequitos, y sobre esos huequitos comienza a ir a meter como si fuera una liposucción. ¿Te hizo algún examen? Nada. Teodora Sánchez denunció a Steve Díaz por supuestamente destruirle el rostro en febrero de este año. El vicepresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Maravíos Vino, ve con espanto cómo es que Steve Díaz, quien según su RUC tiene licencia para realizar trabajos de peluquería, tales como corte de cabello, pedicure, masajes, y otras actividades secundarias que no incluyen inyectar alguna sustancia a ninguna persona, algo prohibido en un spa, que no tiene registro sanitario, como lo sería este supuesto ácido hialurónico, que en sus redes indica le aplicó en el derrier a Melisa Paredes. Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Steve, y mucha gente me pregunta por el relleno de ácido hialurónico en los glúteos. Y en una hora tienes unos glúteos maravillosos, como el de la Melisa Paredes, como el de la Michelle Soifer. Un beso. Y hemos hecho las averiguaciones respecto a la sustancia Seven Dead Law, y esta sustancia no tiene autorización. Y para que ustedes tengan una idea, un centímetro de ácido hialurónico, pues que alrededor, digamos, de 100, 150 dólares. Entonces, definitivamente eso no es ácido hialurónico, porque es imposible que pueda aumentar un glúteo, digamos, en un volumen de 200, 300 centímetros, con hialurónico, es algo inconcebible. El famoso Seven Bio 7D, de origen coreano, cuesta 100 dólares por 50 mililitros, una ganga sin registro sanitario, al igual que este ácido poliláctico llamado Sculptra, un producto del laboratorio chino, que Dijemid no autoriza su uso, pero que es el caballito de batalla de Steve Díaz Palomino en sus redes. Y ahora dice que con la designación del nuevo decano del Colegio Médico, Pedro Riega, esposo de su amiga la cirujana Yajaira Loyola, pueda por fin ser colegiado, para que ya nadie más lo critique. Nosotros vamos al corte, para cuando regresemos, venimos con las imágenes, que las tenemos con audio, donde le tira todos los trapos al Brian, la Samara Lobatón, y tenemos a Brian en vivo. Y bueno, definitivamente creo que ya algunos han visto las imágenes de Samara una vez más, son imágenes ya patéticas a los que nos tiene acostumbrada Samara Lobatón. Le grita infeliz a Brian mientras le tira los zapatos, mientras le tira sus cosas por la ventana de la casa donde viven ellos, y es una casa donde viven que pertenece, creo, a los padres de Brian. Nosotros estamos conectados con Brian Torres. Brian, buenas noches. ¿Qué tal? Brian, ¿qué ha pasado? Hola, Marli, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué ha pasado esta vez con Samara? No es la primera vez que ustedes dan un espectáculo público. No es la primera vez que a ustedes se les ve discutiendo públicamente, se les ve de manotazos, y esta vez ella te ha tirado tus cosas por la ventana de la casa donde viven. La que está abajo, la que aparece en el video, la señora que se ve, ¿es tu mamá? Sí, buenas noches, Marli. Efectivamente es mi mamá. El motivo por el cual estoy aquí es porque justamente es lo que me incomodó, después de ver las imágenes, de ver cómo mi mamá ha sido parte de esto, de cómo le ha caído la zapatilla, la ropa, incluso mi mamá tratando de calmarla y todo a ella, pero lamentablemente se salió de control. Incluso ese día yo hice videollamada al señor Abel. Antes de yo venir aquí, incluso también hablé con el señor Abel y le dije, señor Abel, ¿puedo salir a hablar? Y exacto, ¿puedo salir a aclarar el tema? Le digo porque, o sea, me están dejando como que si yo hubiera provocado esto, hubiera hecho algo malo y todo. Entonces el señor me dijo, sal y tienes que hablar, tienes que decir la verdad, hijo, tranquilo, que tienes un apoyo. Y yo le dije, está bien. Y esto, lo que a mí me molesta, disculpa, Marli, es de que le hayan caído los zapatos en la cabeza de mi mamá e incluso yo he discutido muy fuerte con mi papá porque si bien es cierto, la casa es de mi familia, de mi papá. O sea, eso a mí me ha costado y me sigue costando todo lo que yo construí con mi esfuerzo, ¿no? para mi hija y todo y lamentablemente se me han sacado prácticamente de mi casa. Pero, ¿cómo? ¿Ella te ha votado de la casa que compartían, que es la casa de tus papás? No, en realidad yo me he salido para evitar los problemas. Yo no estoy, yo no duermo ahí hace tres semanas. ¿Ah, sí? Es lo que no saben. Yo hace tres semanas, sí, hace tres semanas yo no duermo ahí. Esta, son tres semanas ya y justamente yo llegué porque mi mamá recién ha llegado de viaje y le dije, ma, anda a la casa, no anda a mi casa. Mi mamá llegó, yo fui a hablar, ahí hablé con Samara porque ya mi familia, por parte de mi papá, ya están cansados. O sea, están cansados conmigo porque me dicen, tú no pones un freno a esto, ¿sabes qué? Te tienes que retirar. Entonces yo decidí sacar mis cosas, más que todo mi ropa y todo y yo actualmente estoy quedándome en la casa de un amigo. Entonces yo me fui donde un amigo, decidí que mi mamá fuera y mi mamá, y mi mamá, yo fui a verla ahí porque fue el primer día que ella llegó y fui a verla allá. Entonces cuando yo le dije, ya, ma, ya me voy, para eso hablé con Samara, le dije, mira, está pasando esto, le digo, ya, tienes que irte, tienes que irte tú, yo también, porque ya es, ya creo, ¿no? Si, ya es vergonzoso, de verdad, yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que han pasado, ¿no? y hablé con mi mamá y le dije, cuando estuve hablando ahí con mi mamá, pasaron todos estos hechos y ya, ¿no? Lo que han visto, pues, ¿no? Y decidí que mi mamá después se fue. Esa casa donde tú la llevas a vivir a Samara, que dices que te ha costado tu esfuerzo, pero la casa, vimos que la remodeló Samara con su canje, porque vimos que ella cambió los muebles, pintó, tarrajearon, pusieron todo, remodelaron con su canje. Eso voy a aclarar, eso voy a aclarar. Yo lo dejé todo, todo ok, con acabados, con baños, con todo el baño ok, el baño, lo de la cocina, todo. Ella hizo un canje con una empresa y puso la cabecera de la casa, puso la parte de las maderas de la cocina, ¿no? Y la verdad, yo no tengo nada ahí, lo que es refrigerador, nada es mío, porque yo recién me iba a vivir ahí. Yo solamente tenía mi cama y mi ropa y nada más, pero sí tenía todos mis acabados, o sea, tenía todo ok. Sí, pero mira, ella hizo todo lo de la cocina, los clóset, mira, el dormitorio, eso lo redecoró ella con esa empresa. Antes yo hablé con mi papá, yo hablé con mi papá, yo hablé con mi papá y le dije, mira papá, voy a ella a vivir, ¿no? Y obvio, es su trabajo de ella y justamente yo he hablado, yo he conversado con ella, yo no me estoy, ojo, yo no es que yo, yo me voy a hacer responsable de eso. Yo le dije, o sea, tenemos que irnos, ¿no? Tú por tu lado, yo por mi lado, ¿no? Porque esto ya, ya... Pero tú crees que Samara va a querer dejar una casa donde le puso, le hizo, mira cómo decoró el dormitorio de su hija, decoró el dormitorio de ustedes, la cocina y no sé qué cosas más habrá decorado. Hemos quedado, hemos quedado en que ella se va a llevar todo y solamente le debo la suma de ocho mil soles, que sí se los voy a pagar, nada más. Es eso. O sea, va a sacar cada mueble que le pusieron, lo va a sacar y se lo va a llevar a otro lado. Ella me dijo que sí, que lo iba a sacar todo. No se va a quedar nada. Hay algo que me hace ruido y ella, mientras te tiraba los zapatos, la ropa, ella decía, la porquería que me haces cada vez que me tocas infeliz. O sea, ella está diciendo que tú la golpeas. Yo no la he golpeado. Ese día estuvo presente mi mamá, estuvo presente la nana que vive con nosotros, estuvo presente su hija y yo le dije, acá estoy en la videollamada con tu papá. Su papá estuvo en la videollamada todo el tiempo. Su papá es testigo que nunca ocurrió nada de eso. Yo subí, incluso después subí corriendo y le dije, maestro, mire, mire cómo está, le dije, y su papá vio todo. Su papá me dijo, hijo, vete de ahí, vete de ahí, me dijo. Y yo me fui. Pero antes, un amigo de Samara vino acá al estudio el 8 de marzo y dijo que en octubre del año pasado tú la habías agredido y que ella le pidió auxilio a él. O sea, esta historia de golpes ya viene de antes. Yo le pregunté, yo le pregunté a Samara de ese tema. Le dije, ¿cuándo te agredí y cuándo hablaste con él? Y me pidió disculpas. No, discúlpame, se me fue las manos. Y le pueden preguntar. Ella, hoy día, hablé con ella. Yo hablé con ella y ojo, y para aclarar este tema, lo del embarazo, si es cierto, yo no me voy a desentender del tema. Exacto, si está embarazada. Tú me estás diciendo que ella está embarazada, pero que ustedes ya como pareja no van más. Es lo correcto, Madaly, y es lo mejor para ambos. No me estoy desentendiendo del bebé. Ojo, eso no va a pasar. Pero yo me preguntaba hace unos días por qué traer un hijo al mundo, por qué buscarlo, porque sé que ustedes han buscado que ella se embarace. ¿Por qué buscar embarazarse y traer un hijo al mundo cuando su situación es complicadísima? Tienen una relación muy tóxica, violenta, de mutua agresión. Pero es que no es mutuo. Yo no le he agredido nunca. Sí, pero según el amigo, según el amigo, ella le decía a Brian me pegó. ¿Hay alguna prueba? Eso es imposible. Ese día, ni siquiera yo llegué a casa. Yo estaba trabajando. Yo después le pregunté y ella me dijo, no, discúlpame, es que estaba... Bueno, yo no sé, pero cuando una mujer dice a alguien me pegó, es humillante confesar que alguien te ha golpeado, pero ella se lo hace a un amigo. Yo tampoco, o sea, no la pongo tan en duda. Yo creo que algo de cierto debe haber, pero que ustedes tienen una relación violenta, una relación no sana, eso también es cierto. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Eso sí es cierto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Tú vas a alquilarle un departamento para que ella viva o cómo van a hacer? Yo le pedí y le dije a su papá, ¿no? Obviamente yo tengo que hacerme responsable, mi papá ya pidió que nos retiremos a esta semana y obviamente tiene que terminar de sacar sus cosas porque ya cosas mías no hay nada y ya. ¿Y a dónde se va a ir ella? ¿Y a dónde se va a ir ella embarazada de un hijo tuyo? Yo no estoy diciendo que no me voy a hacer responsable. Eso es un tema aparte. Yo lo que estoy pidiendo es la paz en esa casa porque ahí viven mis abuelos. Nada más. Yo soy consciente de todo eso. Pero ella se puede quedar ahí si ya tú no estás ahí. Yo le puedo es que lo que pasa a ver, te explico y vas a andar mal de repente pero el problema no soy yo y todo el mundo se ha dado cuenta. No, Brian. Si me entiendes. Entonces yo por eso le pido a mi papá y le pido disculpas. Tampoco tú tampoco eres un santo, Brian. Tú tampoco eres un santo. Anticucho tiene ella. ¿Pero a qué te refieres con un santo? Porque para pelear se necesitan dos. Para pelear se necesitan dos. Te hemos visto en la calle y los dos se manotean. Los dos se gritan. Nunca le he manoteado. Yo me he corrido siempre, Magali. Yo he evitado siempre las peleas. ¿Y por qué son las peleas? ¿Y por qué son las peleas? ¿Y por qué son las peleas? ¿Por qué pelean? Magali, hoy día en la mañana me pidió perdón por todo lo que había salido y le dije mira, mira lo que ha ocasionado. Ya, pero ¿por qué se pelean? ¿Por qué te has ido tú de la casa hace tres semanas y dice que no estás ahí? ¿Cuál es el problema? ¿De qué pelean? Ese es un tema privado entre los dos que a ella de repente no le puede parecer y yo lo que hago como te vuelvo a repetir yo evito si hay alguna discusión o algo ya se empieza a poner un poco ya tenso entonces ¿yo qué hago? Yo me voy. Yo me voy. Mi solución es... Pero de repente desconfía de ti porque creo que salieron unas imágenes donde tú creo que le dabas un beso un poco coquetón a alguien ¿no? Muy cerca de la boca. Nunca le di un beso nunca fue en la boca fue fue una persona que estuvo ahí que sí conozco o sea, la conozco porque como le dije la conocí en el ambiente musical porque tuviste algo con esa persona tampoco nos hagamos yo no he tenido nada con esa persona creo que le escuché en otro programa de televisión refutándote a ti mismo ¿ah? Yo como te digo así como esa persona siempre se acercan muchas personas yo no sé de repente la intención de las personas yo siempre soy amable con las personas piden fotos no solo a mí sino a todos los integrantes de la orquesta y yo con gusto lo que pasa ¿cuál es el detonante para que Samara se ponga como loca? ¿cuál es el detonante? Eso se lo tienes que preguntar a ella No, pues tú tienes que saber no te hagas el tonto Yo te respondo por mí ¿por qué? Porque yo lo que hago es irme es salirme No, no, no ya está bien te vas pero te tira ella las cosas ¿pero por qué? Eso es lo que yo quiero decir ¿la última pelea es cierto que fue porque tú recibiste la llamada a una chica? No Mal y ella tenía mis redes en su teléfono abierto todo o sea, te lo digo así que no está bien porque es tóxico pero ella lo tenía abierto así yo también yo también lo tenía abierto no te voy a negar o sea, tú hasta un tiempo y de ahí los dos tóxicos tú tienes tú en tu celular tienes las redes de ella y ella tiene su celular las redes tuyas tenía lo tenía abierto lo tenía abierto sí, pero ella no ¿por qué? porque ahorita mis redes las maneja un equipo de marketing con el que estoy trabajando y le dije ¿sabes qué? ya mi Instagram mi Facebook mi TikTok ya no lo voy a manejar lo voy a manejar las personas con quien trabajo y ya entonces por eso no es que por alguien me estás diciendo entonces que ella de pronto estaba dormida se despertó y comenzó a tirar tu cosa por la ventana no pues así tampoco es si te digo si te digo lo que si te digo me vas a creer si te digo esto me pido disculpas mi hijo son las hormonas así me dijo hoy perdóname son las hormonas no, no ya las hormonas pero ¿qué cosa desató su crisis hormonal? yo no sé Magali ¿cómo que no vas a saber? por alguien o por algo es que tiene arranques así su papá todo sabe está bien yo entiendo que ella es una mujer complicada que es una mujer que no domina sus impulsos pero igual algo tiene que pasar para que ella reaccione de esa manera porque después está de lo más amorosa ustedes están pero que son pura miel en sus redes sociales o sea algo tiene que pasar hace mucho no pasa eso algo escuchó alguna cosa algún ataque de celos le contaron algo algo tiene que ser lo que cuando salió lo que salió cuando salió corriendo fue por lo de la chica eso sí pero no pasó nada le expliqué ahí quedó el tema ahora último pasó porque ahora ahora ¿qué llamada? no, no ha habido llamada estoy diciendo lo de la chica del beso lo que salió en la tele en la televisión salió entonces yo dije fui a dar explicaciones yo venía incluso de chimbote llegué y por evitar justamente las reacciones de ella me salí y me salió corriendo atrás sí me entienden entonces ahora fue porque igual yo llegué y me despedí mi mamá mamá me voy a trabajar y fue lo que me dijo no, no, ¿a dónde te vas a ir? y salió y comenzó a tirar ah, porque de repente ella no quería que tú te vayas del lugar te vayas de la casa de repente o sea que ella no acepta que tú estés viviendo fuera claro, si son pareja ¿por qué vas a estar durmiendo fuera? yo no soy pareja de ella, Mahaly ¿desde cuándo? yo estoy en la calle yo estoy durmiendo fuera pero ella lo ha entendido ya o sea, ella ha entendido que porque ustedes han terminado varias veces con comunicar yo se lo he dicho, Mahaly yo se lo he dicho yo se lo he dicho yo he hablado con ella o sea, ella no me puede dejar mentir no me puede o sea, yo se lo he dicho ya esto, ya no va yo le he dicho es más, hoy día también ella me ha hecho perdón me ha dicho mira, lo único que te pido es darle tranquilidad a mis abuelos que viven ahí nada más es lo único que te pido y que seamos conscientes de todo lo que hemos provocado y que nos vayamos bien nada más o sea, tú la estás acabando ahorita ahorita tú la estás acabando públicamente en Televisión Nacional la estás acabando no, ahorita no no, ahorita no yo ya he hablado con ella pero no sabíamos el público no lo sabía o sea, nadie sabía supuestamente ustedes siguen siendo pareja para todo el mundo tampoco pero es que tampoco yo no voy a estar o sea, yo no voy a estar publicando ya terminé con ella o pasó esto o pasó lo otro no sí, porque además ustedes han terminado y luego a la semana han estado volviendo como te digo yo ya no estoy con ella yo no es la tercera semana que yo no duermo ahí ella ahora va a hacer el embarazo sola sin ti como pareja Mali, yo voy a estar ahí en todos los pasos lo que el doctor pida y todo yo voy a estar ahí yo no me voy a hacer entender jamás es mi hijo lo acepto obvio o sea, yo ya tengo una hija y es mi segundo hijo hijo o hija no sabemos pero lo único que pido y lo que dije en el programa ¿no? que no se me entiende tanto porque justamente ya hemos pasado anteriormente y justamente fue porque a veces la gente comenta esto entonces ella a veces una persona embarazada se siente a veces es muy susceptible es muy vulnerable a esto exacto muy susceptible y todo ella está trabajando Brian ella está trabajando ahorita o tú estás corriendo con todos los gastos ella siempre igual trabaja ¿ella trabaja? no es ella siempre o sea, los gastos sí, claro ella trabaja con sus redes con sus cosas ya se hace poco como se dio la clínica pagamos mitad a mitad todo claro ok ¿ella tiene un seguro médico? todo ¿ella tiene un seguro médico? ¿tiene un seguro médico? no no o sea que le va a salir bien caro esto le va a salir bien caro tú sabes que son nueve meses luego un parto que le va a salir bien caro si ya no tiene seguro y si sobre todo si vas a una clínica no hemos hablado de eso sabemos cuánto cuesta sabemos o sea, para eso uno trabaja ¿no? o sea, para darle buena calidad de vida a sus hijos fuera de los problemas ojalá pero uno quiere siempre lo mejor para sus hijos ustedes han sido irresponsables en esas condiciones sabiendo que son explosivos los dos que tienen una relación que no es nada sana traer un hijo al mundo porque esto va a ser peor que lo que ella ha pasado con Jonah ya tú has visto lo que ella ha pasado con Jonah y con la pequeña no lo creo ahora esta pequeña esta pequeña que además está viendo siendo testigo de todos esos papelones que hacen ustedes como adultos ella ya ha tenido una pérdida y ustedes o sea estaban buscando embarazarse como te digo yo 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 no me voy a hacer el desentendido no te digo pero digo yo voy a hacerlo mejor ya las cosas están hechas ya están ok lo deseo ella lo deseo yo y bien solamente tengo que seguir trabajando y seguir para adelante y hacer lo correcto ya las cosas pasadas van a quedar atrás yo ahora me tengo que enfocar en mi hijo en mis hijos y hacer mi vida de una manera correcta si pues Brian pero no es un juego no es un juego traer un hijo al mundo no es un juego de decir ya sabes que yo le voy a pasar todos los niños necesitan no solo el dinero la leche la educación necesitan un padre presente ya ha visto lo que ella pasa con Jonah él está trabajando por allá no tiene la chiquita no tiene un padre presente tú has estado siendo para esa criatura una especie de figura paterna en medio de todos estos líos iris y venires con la madre pero una figura paterna ahora ella está embarazada tiene una hija más otro hijo que va a esperar y con el que también va a entrar en un lío para que me dé para los pañales que no me da para la leche que no viene a ver a su hijo es todo un lío no he pasado jamás con mi hija jamás he pasado por eso jamás pero con una persona con la que no te puedes llevar bien no te puedes llevar bien ¿cómo vas a traer un bebé? o sea pobre 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 criatura pobre criatura de verdad bueno Brian gracias por haber sido abierto y enfrentar las preguntas gracias les deseo lo mejor pero de verdad creo que lo más sano es que ustedes no estén juntos creo que es la mejor decisión que han tomado no sé si en conjunto o si la ha tomado él pero creo que uno de los dos tenía que hacerlo finalmente lo único que lamento es de verdad que vaya a venir otro niño más en estas circunstancias nosotros tenemos que irnos a un corte nosotros por hoy nos despedimos pero regresamos mañana a las 9 y 45 lo dejamos con ATV Noticias bye bye